...por el apoyo que hemos tenido de la oposición del Gobierno que han estado a nuestro lado, defendiendo los derechos de los ciudadanos de las aldeas de Don Nachuelo, para que quede claro que lo que a mí me mueve no es la política. Después de ver las declaraciones del equipo del Gobierno de Don Nachuelo, me sentí ofendida que nunca, porque me han dado a entender que el colegio que llevo a mis hijos, que es el CPR Benbeza, no tenía buenos profesores ni la misma calidad que el CPR Victoria 10, y que nosotros, los de los poblados, estamos aislados. Palabras textuales del Gobierno. Que es una pena ver a un maestro con siete niños en un aula, pero ¿qué dicen? Es un privilegio tener una maestra para tan pocos alumnos. Así podrá responder cualquier duda que el alumno tenga más personalizado. Que yo me alegro que el colegio Victoria 10 tenga tantos especialistas y que sea uno de los mejores de Córdoba. También hay estudios realizados que en los colegios rurales que obtienen mayor nivel académico que otros centros. Que ponga a disposición de la señora alcaldesa para que se informe bien de la calidad de enseñanza que tienen sus propios colegios rurales. Que pertenecen a Don Nachuelo. Del que también se debería sentir orgullosa de ellos y no dejar que cierren ningún colegio de Don Nachuelo. Ni el Victoria 10, ni el de Bencépedes, ni el de Benbeza. Tienen que luchar por todos los colegios. Pero ¿se han parado a pensar que nosotros no tenemos la culpa si al Victoria 10 le quitan maestro? No.